Música Es una muestra más de la articulación y de la interagencialidad que existe entre el ejército y la comunidad digamos caqueteña y asimismo la integración con las agencias estatales para poder brindar bienestar y solución a los problemas de los habitantes de San Vicente Pasión Caquetá dentro del programa Fe en Colombia se asocia para brindar desde nuestra misionalidad el distrito militar, solucionar problemas de remisos dar información acerca de la situación militar de los ciudadanos y asimismo Pasión Caquetá proyecta y promueve sus proyectos productivos y las asociaciones que tiene para hacer ruedas de negocios y que la gente tenga acceso a esa información de los proyectos productivos Pasión Caquetá ha sido fundamental para el exitoso desarrollo de esta Feria Nacional de Servicios al Ciudadano porque estamos unidos todos los niveles de gobierno desde el nivel nacional, departamental y local para traer una oferta muy variada de trámites y servicios los trámites más importantes para la ciudadanía Música Definitivamente el ejército ha sido un apoyo fundamental tanto en la seguridad del sitio como en la difusión que hacen por su emisora Colombia Estéreo igual se enlazan y pues pueden tener todo el departamento de Caquetá la información porque hoy tenemos gente de todos los municipios inclusive que aprovechan porque los ministerios las entidades del orden nacional pues nos llegan todos los días a nuestro municipio para hacer directamente este servicio desde acá entonces sí, un agradecimiento sincero Pasión Caquetá pues es uno de nuestros fuertes porque San Vicente pues ha sido uno de los beneficiados digámoslo así por estos programas que vienen de parte del ejército nacional Pues le doy las gracias a Pasión Caquetá por haberme atendido, bien atendido haberme dado una muy buena asesoría Música Héroes Multimisión Nuestra misión es Colombia Ejército Nacional Música